Vaya a alguno de los muchachos, vaya a la cama, métase, métase al, donde hay la mayor población de Valencia, la parroquia Miguel Peña, métase para allá, para el sur de Valencia, y pregúntele a la gente, si tiene plata en el bolsillo, para hacer compras nerviosas, eso es una burla, eso es una burla, como también es una burla decir que en el país no hay problema de desabastecimiento, que son los acaparadores, que todo, burla, porque la realidad está en la calle, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hay, la realidad de la calle, lo que pasa es que yo creo que ni siquiera se toman la molestia de ir a ver cuál es la realidad de la calle, a ver qué es lo que está pasando, entonces no es la devaluación, no afecta, el problema de este paquetazo no afecta al que tiene dólares o al que compra dólares, es que afecta precisamente al que vive en alguna de esas viviendas de madera, de cartón que tú ves al ladito del aeropuerto, todas esas viviendas que están allí, todas esas calles de tierra, todas las personas que están allí que probablemente no tienen ningún empleo, eso es lo que más le perjudica, porque si la comida es más cara y tú no tienes dinero en el bolsillo, ¿qué significa que comes menos? Si consigues además, y si consigues, lo pagas más caro, y la gente dirá, bueno, ¿y por qué hay escasez? ¿Tú sabes por qué hay escasez? Porque como la producción en el país, en todos los rubros ha caído, como hoy se producen menos alimentos en Venezuela, y hoy tienes que traerlo importado, y si no tienes dólares, Yasú, para poder importar, no importas la comida que hace falta, y por eso es que tú llegas a un sitio y tú ves que están los anaqueles vacíos. ¡Gracias!